Música Muy bien amigos, continuamos con más Ollo en Uno, conociendo nuestros campos de juego, llegando a través de la señal de argentinísima satelital a todo el país y países limítrofes. Estamos en el Club Mar del Plata de los Acantilados, importante actividad este pasado fin de semana. En realidad comenzó el viernes la actividad con una laguneada correspondiente al torneo de profesionales senior, auspiciado por UDGRA, la Unión Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina, con un buen fin de semana. Algunas gotas por allí el día sábado hacían prever que podía ser complicado, pero no, en realidad ayudaron a que el campo de juego se pusiera aún mejor. Cantidad de inscriptos, bueno, notable, más de 230 aficionados, más de 34 profesionales senior. El Beto Alonso, junto a Luis Barrio Nuevo, Marcelo Miranda, y el Beto mostraba sus medias ante las bromas porque decían, bueno, hay que llevarlas, no cualquiera se las puede poner. Mientras vamos observando imágenes, la salida de Luis Barrio Nuevo, le voy contando qué sucedió con la laguneada del día viernes, equipos de 13 aficionados y un profesional a la americana, mejor pelota por hoyo. Ganadores Pedro Maravini, Alberto Canepa, Pascual Capone, y el profesional Armando Saavedra, con 59 golpes. Segundo lugar para Fernando Goethe, Rubén Díaz, Jorge Sanzisi, el profesional Héctor Sequeira, que totalizan 60 golpes. Y en tercer lugar también con 60, Manuel Lenz, Roberto Barcio, Raúl Muguerza, y el profesional local Oscar Falaschini. El individual se lo llevó Edmundo Nieva, con 64 golpes, menos 8. Segundo resultó el chaqueño Miguel Fernández, con 68, menos 4. Y Antonio Ortiz, el último ganador de la Copa Senior, con 69 golpes, menos 3, ocupando la tercera posición. En la imagen Llanone, realmente muy buen nivel de profesionales, reconocidos nombres, se dieron bueno cita en acantilados para participar este fin de semana. El ganador sería Horacio Ponce, que anduvo derecho. Y segundo lugar sería para Jorge Obando. Ponce ganó con vueltas de 75, 73, finalizó con 148 golpes. Y segundo Obando, con un 76, 74, 150. También con 150, Francisco Neira Pereira, que hizo vueltas de 75, 75. Estamos en el par 3, en el 17. Viviendo las alternativas del Tour de Profesionales Senior, que año tras año se dan cita en la ciudad de Mar del Plata. Muy buena sacada de la banca. Y aquí en la imagen tendremos al ganador, a Horacio Ponce. Que estaba realmente muy, muy contento. Después estaremos conversando con él. Y bueno, nos dará más detalles de este fin de semana que pudo vivir en la ciudad de Mar del Plata. En la cuarta posición se ubicó quien tenemos en pantalla y que mete un patazo al señor Dionisio Ríos. Que le puso un poco de alegría. Ríos el sábado hizo 74, el domingo 77 y finalizó con 151 golpes, al igual que Oscar Falaschini. Final para Horacio Ponce. Pasaba allí por el 17 más 5. Bajaría el último hoyo y se quedaría con, bueno, el triunfo en esta Copa Señora auspiciada por Udgra. Y vamos llegando al 18. Lo teníamos allí precisamente a Molina, poniendo una muy buena pelota en el green. Y venía junto a Oscar Falaschini. Y otro de los que realmente no tuvo un buen fin de semana, Alfonso Barrera, el miramarense, que está viajando ya el próximo sábado para Europa, buscando, bueno, realmente lograr buenos resultados en el Tour Europeo. Y obviamente lo acompañamos con todo nuestro afecto, porque sabemos que es un incansable trabajador de esta actividad. Y bueno, tiene su premio, haber logrado la tarjeta y poder intentar mejor suerte en el exterior. Que las cosas salgan muy bien de todo corazón, ¿eh, Barrera? Y esa pelota de Barrera que no quiso entrar quedó allí prácticamente colgada. Y otro de los que tampoco pudo lograr, ya había ganado la Copa Señora en algún momento, fue Oscar Falaschini. Hasta el 14 podría haber, bueno, y no se le dieron las cosas. ¿Por qué está molesto Molina? Porque detrás había caminado un señor. Y por segunda vez, cuando se preparaba, dice, ¿qué pasa? Tiren por mí. Pero aquí no podía hacer nada, porque el que molestaba era el perro. Y así estamos llegando al final de lo que fue este gran premio que se jugó en el Club Mar del Plata de los Acantilados este fin de semana, con un realmente buen clima, más allá del viento que dificultó un poco las cosas y un campo de juego que se lo presentó bastante, bastante largo. Que los profesionales enseñan, el señor decía, la cancha no está para los viejitos, pero no, realmente jugaron y bien, se las rebuscan muy, muy bien. Excelentes jugadores todos. Hoy estamos con el ganador, con el señor Horacio Ponce. ¿Cómo le va? Felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. Una buena tarde. Excelente, muy buena. Encima ganó Río, me acabo de enterar. Completo entonces. Muy bien, completo. Se va a encontrar con el Beto Alonso y va a andar de festejo. Es verdad, ya estábamos, ya estábamos de festejo. Cuénteme, ¿qué le ha parecido el campo de Acantilados? ¿Cómo lo ha vivido? Si bien, bien, pero ¿alguna inconveniente de haber tenido en algún momento? Sí, he pegado mal, bien, al final muy bien. La cancha ha mejorado. Yo juego acá en Acantilados más de 30 años atrás y día a día la veo que ha mejorado y se ha puesto más competitiva. Conocedor del campo de juego. Ya los greeners no lo sorprendieron entonces. Bien, uno puede conocer la cancha, pero todos los días son diferentes. Este juego es así. ¿Qué le parece participar en el Tour de Profesionales Señor? Un Tour que ha ido creciendo, sobre todo el último año, mucho. Y me encanta, me encanta. Yo mientras pueda ir a jugar todos los torneos que pueda. Mientras pueda yo y pueda con mi salud. Bien. Cuénteme, ¿a qué clubes ha pertenecido usted? Yo era del campo municipal de golf, toda mi infancia, y ya desde los últimos 15 años estoy en el Oscar Valley Country Club. Bien. ¿Qué sigue de aquí en Más? ¿Cómo sigue esto? ¿De qué modo lo motiva? Me motiva un montón, la verdad que sí. Quisiera jugar todos los torneos, seguro. Mientras yo pueda escaparme y poder jugar, yo jugaré con los muchachos. Bien, bien, sí. Y los muchachos siempre están firmes, así que seguramente los va a acompañar. Cómo no. Sí, sí, sí. La verdad que tengo muchos amigos dentro del Tour, entonces siempre es un placer estar con ellos. ¿Se sentía seguro, se sentía que iba a ganar cuando comenzó este torneo o tenía por allí posibilidades de decir, bueno, voy a estar cerca? Voy a estar cerca. Juego bien, pego bien a veces, pero yo sé que todo es gol y... Bueno, me tocó esta vez, me dejaron ganar porque jugaron mal, entonces me dejaron ganar, la verdad. ¿Su fuerte cuál es? ¿El drive, el green, el approach, el juego corto? En realidad soy un jugador parejo, no me destaco mucho en algo en especial. A veces juego bien el pater, pero como tengo poca práctica, no lo estoy jugando bien. Esta vuelta, los últimos nueve años, jugué parejo el pater, sí. Qué bueno, qué bueno. Un buen modo de comenzar el año, entonces. La verdad que sí, la verdad que sí. Estoy muy contento. Nos alegramos mucho y espero que, bueno, vuelva a Mar del Plata, la siga disfrutando como hace ya 30 años, me decía usted, y que Acantilados lo siga tratando bien. Muy bien, le agradezco por la entrevista. Por favor. Nos veremos el año que viene. Cómo no, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias a usted. Este año, redoblamos el esfuerzo por un gremio mejor. Porque cuando el aporte de los trabajadores vuelve a los trabajadores, todo es posible. Udgra, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. El gremio que sirve. Muy bien, y seguimos en Acantilados. Seguimos con lo que fue la entrega de premios de la Copa Udgra. Uno a uno, los aficionados fueron recibiendo, bueno, su copa como ganadores. Realmente un atardecer espectacular que pudimos vivir. Le cuento brevemente. La categoría Damas Scratch la ganó Marisol Berenjeno. En 0 a 9, Silvia Dara. En 10 a 20, Ada de Tazara, de Miramar. 21 a 36, Susana de Chamosa. En Caballeros Scratch ganó Gonzalo Ramaciotti. En 0 a 3, Matías Tazara. 0 a 9, Rubén Díaz. 10 a 16, Alfredo López. 17 a 24, Juan Martín Berri Balado. Y en 25 a 36, Crisanto Jaime. El profesional es señor. Le comenté que el ganador fue Horacio Ponce, con 148 golpes. Seguido de Jorge Obando, con 150, igual score para Francisco Pereira. Oscar Falasquini, 151. Dionisio Ríos, igual score. Y con 152, Armando Saavedra. Se viene actividad para los menores, 28 y 29 de febrero, en el Golf Chascomús Country Club. Así que, para que lo tengan en cuenta, no se olviden que la actividad de los menores continúa. Esto corresponde a los torneos de la Federación Regional Marisierras, en Chascomús el 28 y 29. Aquí está, precisamente, Horacio Ponce, recibiendo, de manos de Luis Barrio Nuevo, el trofeo como ganador.